No por ahí, que yo soy un venado y que estoy amarrado Ay, mi mujer, dime que eso es un cuento, por favor Que no soy un venado y que sigo pegado Y cuando fui a Puerto Rico, estaba llena de chichones No haga caso, esa jugada son rumores Y con tigueres te dio, andando en los callejones No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores Que cuando fui a Nueva York, tenía amantes por montones No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores Y que de botellas vacías estaban llenos los rincones No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venado, el venado Que eso a mí me multiplica El venado, el venado Que no me voce en la esquina El venado, el venado Eso mira, a mí me multiplica El venado, el venado Y que a mí que abra los ojos, no sea bobo y no sea torpe No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores Que en verdad soy un venado y no es que ellos lo suponen No haga caso, esa jugada son rumores, son rumores Y que no me digan en la esquina El venado, el venado Que eso a mí me multiplica El venado, el venado Que no me voce en la esquina El venado, el venado Que eso bien a mí me multiplica El venado, el venado El venado, el venado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!